Bueno, estamos en medio de la pandemia por el coronavirus, por el SARS-CoV-2, por la COVID-19, como usted quiera llamarle. Sin embargo, no hay que olvidar, no hay que dejar pasar de largo el tema del dengue. Nuestro estado, nuestras regiones, por sus características, pues tienen mucho de este problema. Hay que continuar trabajando para hacerle frente al dengue. Además del enemigo invisible del SARS-CoV-2, hay otro enemigo público para la salud, pero este plenamente identificado. Se trata del mosco Aedes aegyptis, que provoca enfermedades como el dengue y chikungunya. En el caso del dengue, el estado de Veracruz, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal, lleva acumulados 846 casos en lo que va del año. Es la entidad a nivel nacional con la mayor incidencia de dengue. Le siguen los estados de Tabasco, Jalisco y Guerrero. En muchas partes, como en este mercado de flores de la ciudad de Veracruz, los moscos son una molestia y riesgo sanitario. De hecho, todo el día, pero lo que es en las noches es cuando suelta demasiado mosco, que no puede estar parado ni quedarse quieto un segundo, hay demasiado, demasiado mosco. Muchísimo. Junto al mercado, tras el confinamiento, cerró sus puertas esta alberca pública del Centro Recreativo La Ranita. Las dos piscinas están con agua de lluvia acumulada. Esto puede ser un factor del incremento de moscos en la zona, según locatarios del Mercado de Flores de la Avenida Díaz Mirón. Agua que hay aquí junto, es lo que pensamos que puede hacer. Hay mucho mosco. Y también que se enferme. Hasta ahora, dice, no ha habido ningún tipo de operativo sanitario en el lugar. Imágenes de Alejandro Ramírez Hernández, Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa.